¿Quién eres tú? La vecina ¿Tú irás, tío? ¿Estamos? Necesito que monitorees el audio, tío. ¿Estás jugando el audio monitoreándolo? Sí, yo solo metí otro año Mi campanita Antes que salgas de colegio Estamos en estado leo porque le dije que monitoreé el audio Ya, vamos a empezar esto bien. Entonces acá tengo otros productos para el pelo Voy a hacerte una serie de preguntas y si alguna no quiere responderla, eso es por primera vez en la vida de la habitación Si alguna no te provoca responderla o te sientes tonta o lo que sea ¿Qué? Es mi mamá Es que no me he hecho una presentación, pues es nadie Bueno, estoy nervioso, ya ¿Tú estás nervioso? Sí, yo estoy nervioso. Tenemos esta campanita Ya Por si no quieres, este, responder alguna pregunta. No la utilices, por favor. Responda todas las que puedas Entonces, antes de empezar, quería preguntarte por qué Pero no le has dicho que soy tu mamá Pero en el título ya sale Ah, ya Estoy nervioso Es verdad, es lo caso Este, cuando te propuse hacer esta conversa Ajá Varias veces me dijiste que no Sí ¿Por qué? Y después me aburrí de decirte, y tú me dijiste un día Y al final me ibas a entrevistar, me dijiste ¿Por qué al comienzo no querías este... Porque justamente me ponía nerviosa, ojalá que lo haga bien, ¿no? Pero el nervioso soy yo No, tú ya estás experto en eso No, te juro, pero es que soy nervioso ahorita Y Leo me pone nervioso cuando dijo lo de los 28 años Tenemos esta campanita ¿Qué 28 años? Tenemos una broma interna que es cada vez que yo le digo Oye, pero chequea esto por si acaso Me dice, son 28 años No es que él tenga 28 años de carrera, sino que él tenía un amigo Ah Que cada vez que le reclamaba, decía, oye, son 28 años Entonces... Él tenía 28 años de... Ah, él tenía 28 años en... De trabajo De trabajo Ay Entonces, cuando estábamos trabajando en televisión Él decía, Leo, ¿te has fijado? Tío, son 28 años Y después la broma se... De género en... Leo, por si acaso... Tío, ¿cuántos años son? Me decía Como diciendo Pero, este... No quiero dejar empezar esto con... Tres productos para el pelo que tú me has recomendado durante... Bueno, este es un... Tú comenzaste a percibir que yo estaba empezando a perder pelo En verdad O sea, ya me vengo siendo calvo en cámara lenta desde hace tiempo Que... Bueno, más que nada la caída de cabello La caída Claro ¿Tú lo notabas en mí? Claro Se notaba ¿Y por qué? ¿Por qué tú me decías, oye? Ponte las pilas Porque... ¿Por qué crees que te decía que uses algunos productos que te traían? Ya, entonces... Tú me compras este gel que es Ficker Fuller Hair Como pelo más grueso y lleno Que era una alga marina con aloe vera Que lo usé durante años Y cafeína Y cafeína Lo usé durante años Este... No me funcionó mucho Después tú me dijiste, no, eso tampoco me ha funcionado a mí Entonces... Por las huevas, lo usé durante años Pero no lo has usado tanto Este... Una cosa es que hayas tenido el pomo No, 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 no... No, 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 no... Yo lo usé tanto que te dije, oye, cómprame seis más Y me compras seis más Pero en medio de mí me dijiste, ya no sirve Esto lo he usado durante al menos un año en mi vida Que es una crema para... En fin... Y después me has traído otra cosa de las cuales tú te inventas Que esto es un... No me invento... Es un enriquecido con aloe vera Y me ha exigido durante los últimos meses que me lo ponga Y lo que está usado es lo que yo he usado En ningún lugar dice que acá Ayude para el pelo Pero tú dices que me va a ayudar Pero ahí es un Dice tratamiento para el pelo Y el cuero cabelludo Tratamiento para cabello y cuero cabelludo sin enjuague Aloe enriquecido con aloe vera 100% efectivo Pero no dice que sea para recuperar el pelo caída Pero es para el cabello Entonces siguiendo El consejo de tu hermano Coco, yo te dije Oye mami y si compramos Alberto veo 5 como es Chino Nacho Tío Nacho, engrosador Me dijiste chino Nacho Justo a mi hermano Dijiste al tío, a mi hermano La vez pasada su dermatólogo la recomendó Etcétera, entonces He comprado un champú que se llama Pilexil Serenoa Cerrulata Que es el que usa tu hermano Y espero que me ayude Ojalá Porque no solamente te he traído dos productos Hay mucho más atrás de eso ¿Cómo así? El aloe vera de la planta que tengo atrás Una planta tan grande Y has traído una pastilla que se llama biotin Biotin también En gomitas Que te la di hace un año Y para mi sorpresa Voy a abrir el pomo Y estaba sellado Y las vitaminas que me regalas siempre También están selladas O sea, no las toma Tú tienes una onda muy bacán Como toda madre Este De recomendar permanentemente productos Medicinales, naturales Para beneficio de tus hijos Y creo que tus hijos Nunca te hacen caso Bueno, yo comencé con el propóleo Hace muchos años Que le decía a Pablo Porque sufre de asma Y toma propóleo Ahora él es el que incentiva Pablo, mi hermano, toma propóleo Pero tú Yo recuerdo que tú Nos recomendabas propóleo siempre Y yo nunca Me decían Toma propóleo Toma propóleo Me hace acordar como a papá Y que decían Toma en tilo ¿Te acuerdas? Sí Agua de tilo para la tos Entonces Tú sientes que Permanentemente me recomiendas cosas Y yo nunca te hago caso Sí, terco Pero a veces sí Nunca ¿Nunca? Dime algo que yo te haya dicho Hijo, toma esto Y me hayas dicho Sí, mami, funcionó Nunca Y lo que siempre pasa Porque yo soy tonto así Es que después de un tiempo Un año Oye Probé lo que me dijiste Es buenazo, te digo ¿Por qué no me dijiste antes? Pero se te está cayendo un poco el pelo Entonces voy a solucionarla con Pilexil Y Biotin Y Biotin Ojalá que el producto Pilexil Que vale como 89 soles Mire este episodio Oye, te regalamos Pilexil Por tus próximos 40 años Para evitar la caída de pelo Esa es mi introducción Vivo obsesionado con Me imagino que todo Todo hijo a A su mamá Vivo obsesionado con preguntarle ¿Cómo fue hacernos, no? Porque de hecho Yo no existía ¿Cómo fue hacerme a mí? Crearme a mí ¿Por qué pones cara de...? ¿Cómo fue...? O sea, el proceso de crearme ¿Tú recuerdas el momento Que hiciste el amor con mi papá Y dijiste Ya, acaban de ser mi hijo ¿O fue casual? No Yo sentí cuando Que ya estabas dentro ¿Cómo se...? ¿Qué se siente? O sea, te presumiste embarazada ¿Qué? Sí ¿No? ¿En verdad? Sí, porque uno siente Y yo lo he sentido Con mis tres hijos Cuando he sentido Esa sensación Que es tan... No sé cómo describirla No llores tan temprano Aguantemos el viento Para el final No estoy llorando No, de verdad O sea, sin tener una prueba De embarazo Y sin la certificación médica Sí, yo sabía que estaba embarazada ¿Tú sientes que estamos adentro? Yo sí ¿Qué se siente? Es como que sientes En el útero Una... Una energía ¿Verdad? Sí, yo... ¿No te estás poniendo mística? No me estoy poniendo mística Yo siento eso Yo he sentido eso ¿Y sentías físicamente Como algo ahí? Sí, como que había Como si fuera una... Un rotor ahí adentro ¿En verdad? Sí ¿No será tu imaginación? No Porque yo pensé justamente eso Que con el primero Era imaginación Pero con el segundo También sentí lo mismo Y yo dije ¡Wow! Sí se siente Es verdad O sea, yo estoy embarazada Y después de sentir ese rotor Que dices tú Que era como, no sé Con un motorcito adentro ¿Te hiciste una prueba de embarazo? Claro Y salió positivo Positivo ¿Qué sentiste en ese momento? ¿De qué? De que me dicen que es positivo O sea, buscaba ser madre Te alegraba ser madre Era como... Ya, pues ya tenías tú cinco años Tenía que... ¿Cómo que tenías cinco años? Claro Yo he tenido cada hijo Cada cinco años No, pues yo Estamos hablando de mí Estoy totalmente egoísta Para hablar de Luis Carlos No de Pablo todavía Oye, la primera vez que O sea, confirmaste Que estabas embarazada ¿Tú buscabas ser madre? ¿Fue una sorpresa? ¿Cómo te sentiste? Fue sorpresa ¿Y qué tal? Ah, bacán ¿Verdad? Porque podrías haber dicho Pucha, ¿y ahora qué hacemos o no? No, no dije ahora qué hacemos Si ya estabas, ya estabas O sea, hay que esperar nomás ¿Y te sentiste alegre? ¿Tuviste miedo? ¿Tuviste nervios? Yo me hice dos pruebas ¿Por qué? ¿Desconfiabas de la primera? Sí Me decías, pucha, seré positivo Ojalá que la segunda sea la negativa No, no me debo alegrar tan pronto Voy a hacerme otra segunda prueba ¿En verdad? Sí ¿No estás inventando eso ahorita? No, de verdad Me hice otra prueba Y le dije a tu papá Sí, sí es ¿Y qué dijo Lucho? Se asustó ¿Por qué? Porque es hombre Obviamente Entonces muchos hombres O sea, para hablar la realidad cruda Digamos, no toda la gente O sea, me imagino que hay gente Que planea tener un hijo y todo Pero no todos los bebés son, digamos, buscados De pronto aparecen en el camino Claro Y uno se alegra Claro ¿Y literalmente mi papá se asustó? Sí ¿Te recuerdas qué te dijo? ¿Y ahora? ¿Estamos contando una historia fea o normal? No, normal ¿Los hombres generalmente te asustan? Bueno, el mío se asustó No sé No tengo otra ¿Y tú qué le dijiste? ¿Y ahora qué? Ahora nada Hay que esperar nada más Tenías Y bueno, a partir de eso Uno comienza ya A planificar tu vida ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a esperar? O sea Son No es que Ah, ya estás embarazada Y ahí cada uno Claro, claro Ya comienza a formar parte de tu vida Tú eres del año 55 No digas mi edad No eres del año 55 Yo no soy del año 81 Entonces no detuviste a los Ayúdame 55 menos 81 serían 60, 70, 80 ¿27 años? 25 25 años Ajá La gente ahora no se embaraza tan Las mujeres no se embarazan tan jóvenes Bueno, pero en mi época era ya tarde de embarazarse Claro, porque en mi época las chicas salían Salían del colegio algunas y ya salían embarazadas Pero porque era el deseo, por descuido Por descuido, porque bueno Hay un chiste, no sé Por favor ¿Qué? ¿Qué? Que hay hijos que son la puntita nomás Claro Y yo he escuchado otro chiste que es Cuando ya son muchos hijos Este Al último hija lo hicieron con piche ¿Ya has escuchado? Yo lo escuché muy bueno Como que ya no hay suficiente carga seminal Este En verdad Cuando tenías 27 años Tú presumías que 25 ya era tarde Ya era tarde Tú me has contado eso El otro día que estuvimos en el Paulo A propósito de Mayrita Mi hermano acaba de ser padre Con su esposa Mayrita Felicitaciones por eso Mucha inspiración para mí Tú comentaste esto Que cuando Claro, tú presumías que En esa época ya era para ti tarde Ahora más o menos 25 es Re contra Bien temprano Claro Las chicas trabajan Quieren Quieren tener su máster Y quieren Viajar Viajar, conocer Arrancan a partir de los 30 35 Que en esa época Para ti hubiese sido tardísimo Ya Bueno, es que también La tecnología ahora las ayuda Pues, ¿no? En mi época No había eso O sí había, creo De la prueba Para ver si El niño venía bien o mal O sea Yo creo que La tecnología comenzó a avanzar tanto Que las chicas ahora están más confiadas Que pueden Tener hijos hasta los 40 años, ¿no? Sin embargo, mira cómo son las cosas Este, el hijo de Tu hijo El hijo de mi hermano Nació en la misma clínica Que nacimos nosotros Santa Isabel ¿Por qué Recién me enteró que esa clínica Se especializa en Siempre fue Para partos O sea Bueno Era una clínica ginecológica Pero Porque ahí está Mi 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 doctor, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se apellidaba? Este Ramírez Saboros ¿Es verdad? Ajá ¿Recuerdas el día del parto? Ay, sí No, cuéntame por favor Porque nosotros tres hemos nacido por cesárea Por cesárea ¿Por qué? Porque a ti se te ocurrió moverte justo el último mes Ya, pero a mí se me ocurrió moverme Pero a mis tres hermanos han nacido por cesárea Y yo he escuchado, confirmamelo tú Que durante los 80 y 90 se hicieron un montón Necesarias y necesarias Cesarias y necesarias Lo que pasa es que tú te pusiste en una posición de Buda Sentado así Ajá Estaba meditando ya Estaba meditando Y ya este El doctor me dijo A los ocho meses El bebé se ha puesto en una posición que es peligrosa Tanto para ti como para el bebé Porque el bebé puede estirar la piernita Y puede salirse de la piernita Y ya me dijo hay que programarlo Cesárea ¿Pero cuál fue el argumento para la cesárea de mis hermanos? Que supuestamente Era muy temprano Después de cinco años Yo pensé que ya estaba todo bien Que ya había cicatrizado bien Pero el doctor dijo que no Que cuando tienes una cesárea A veces esas partes quedan muy débiles Y necesitas otra cesárea Y el tercero ¿Ese fue una treta? Sí, ese ya fue como que Como que ya Como tú dices En esa época hubo muchas cesáreas Pero es cierto, o sea En los 80 y 90 había muchas cesáreas Muchas, muchas cesáreas Sí No sé, a mí me parece extraño Y en el momento en que nací Y me viste ¿Recuerdas ese momento específico o no? Claro, ¿cómo no me voy a acordar? No sé Porque yo estaba Bueno, no es como cuando das un parto normal Que tú estás ahí Si no te ponen como una Una cosa acá adelante Porque para que no veas lo que cortan Será pues porque es una operación Y ya te traen Lo primero que escuché fue tu llanto Y cuando me lo traen ahí Parecías todo colorado Lleno de grasa Lo primero que salían Eran tus huevitos Que eran así bien grandes ¿Mis huevitos? O sea, ¿sí, de verdad? Sí, de verdad Y yo, ya pues ahí Tu papá no, en esa época no entraba ¿Por el COVID? No ¿Por qué? Por lo que era cesárea No dejaban entrar los papás O sea, no había una foto mía con mi papá Y tuya en el momento del parto No, solamente mía Que te toma la enfermera ¿La enfermera? La enfermera ¿Con cámara digital? No sé, nos regalaban la foto cuando salíamos ¿Y cómo te sentís? O sea, ¿cómo fue para ti de un día para otro? No, de un día para otro Ya me encargabas en el vientre ¿Pero cambió tu vida de ser madre? Claro, completamente ¿Por qué? Porque ya me dedicaba a ti las 24 horas O sea, no era que... Eso es lo que experimento ahora con Mayra y ti, Paulo O sea, como que cada vez que vamos a la casa O sea, de hecho, los primeros meses Estás con el bebé O sea, dedicas tu vida al bebé Dedicas tu sueño al bebé Porque se despierta O sea, te cambia por completo la vida Claro No, ya no duermes igual Ya no... Ya tus tiempos hasta para bañarte Tiene que ser cuando el bebé está descansando ¿Por cuánto tiempo más o menos es eso? Bueno, hasta el año Ocho meses Cuando comienzas ya a caminar Debe ser muy agotador Bastante Y en un punto de si es pucha ya ¿O no de eso? No, porque es un vacilón ¿Cómo va a ser un vacilón? Pero de hecho te debes aburrir también Pero es que Como yo... Bueno, trabajaba Tenía un negocio Pero Lo tenía supervisado por otras personas O sea, que yo me quedaba en casa todo el tiempo Tu papá salía a trabajar ¿Y cómo monitoreabas tu trabajo? ¿Por teléfono? No, a veces... O sea, mi mamá Me ayudaba bastante ¿Qué tal te ayuda de la ITA? Nuestra abuela Bueno, mi abuela, tu madre Recibías conmigo Cien por ciento ¿En verdad? Claro Por eso es importante la fibrida de la abuela Porque... Sí Porque O sea Siempre es ¿Y ahora qué hago? Mi mamá O sea Como me decía mi mamá Tú eres una pata de perro Siempre estás en la calle Solamente vine... Pero cuando estaba soltera, ¿no? No, pero ahora igual O sea, esas últimas semanas ¿Qué te he dicho yo un montón? ¿Eres pata de perro? ¿Qué ves? Bueno, pues... Quiero tener tantos amigos como tú ¿Y cómo te ayudaba? Nada, cuidándote Yo corría para ver cómo estaba el negocio Y de ahí regresaba volando otra vez a verte, ¿no? ¿A qué crees que se deba que... Bueno, la respuesta puede ser sencilla Que fue el primer nieto Pero yo tuve... Y te consta... Y a todo el mundo le consta Una relación muy especial Y cercanísima con tu mamá Que no la tienen otros nietos Yo, o sea, tuve esa fortuna de... Sí, ¿por qué? Porque, como te digo Ella siempre fue una ayuda, pues, ¿no? O sea, estuvo presente desde el inicio Todo el tiempo Tanto así que en esa época No había pañales desechables Cuenta eso porque a mí me parece... O sea, antes los pañales eran de tela Claro, de tela Uno que era un poco más grueso Y el otro que era de gaza Que se le ponía Y yo nunca lavé pañales ¿Por qué? Porque mi mamá venía todos los días Se llevaba los pañales sucios Y me traía los pañales... Pero déjame entender la logística de eso Ahora un pañal Se viene de caca, pila Lo doblas, lo tiras Huele feo, seguro Y la lanzas a la basura Un pañal de tela O sea... Bueno, tenía que enjuagarlo, ¿no? Pero que, digamos... Para... Aparte que... Es un tema que me fascina ¿Para dónde botas la caca? ¿Cómo es el proceso de...? Bueno, es igual Lo botas al sanitario Pero lo enjuagas con agua caliente Y yo los dejaba remojando con jabón Mi mamá se los llevaba a su casa Pero los hervían también Y los hervían Los tenían que hervir Y una pregunta muy importante Esa olla que usaban para hervir pañales con caca No me digas que era para cocinar Eran exclusivamente pañales para... Quiero saber, pues claro Una olla para hervir los pañales O sea... Sacaban el pañal con caca Lo tirabas en el inodoro Raspabas lo más que podías Lo enjuagabas bien Quedaba más o menos limpio Y luego lo hervían Yo le pasaba... Yo se lo entregaba a mi mamá Con el jabón puesto en el pañal Ella los llevaba Los hervía Y de ahí los enjuagaban ¿Cuántos pañales teníamos? Oh my God Eran dos torres así de pañales O sea, de tela O sea, era como si tuviera pañales desechables Yo... Nunca faltaba Nunca faltaba ¿Y era común en esa época, en el año 81, usar pañales de tela? Claro Ah, dices que no había pañales No había pañales ¿Por qué? Porque... Acá no... No llegaban No llegaban No producían Claro, en esa época, 81, que estábamos en... Estábamos iniciando el gobierno de Valán García, creo No soy seguro Yo tampoco, ya... Velaunde Velaunde Hay algo que nunca se me olvida Y pudo recordarlo Y cada vez que lo recuerdo Lo recuerdo como una película O sea, veo la escena No es que yo me vea a mí mismo Sino es como si viese la escena que sucede ¿Me entiendes? Uno recuerda a veces Ponte, yo voy a recordar esto así ahorita Bueno, lo voy a recordar por el video Pero digamos Recuerdo una imagen de mi niñez Y la recuerdo como una película Veo todo desde afuera Como si fuese una gran cámara Tú dejándome el nido Y yo haciendo una pataleta terrible Y ahora... Cuéntame eso por favor Yo me negaba a quedarme solo en el nido Porque no quería esperarme a mi mamá Cuéntame todo y exagéralo Bueno, llegábamos al nido Y ya tú te ponías Pero así como diciendo Ya no quiero bajar del carro ¿No querías esperarme de ti? No ¿Y qué te decía? ¿Ya hablabas en esa época? Sí, hablabas Tenías tres años ¿Qué te decía? Llorabas, pataleabas No, no quiero quedarme No quiero quedarme Te tirabas al piso Y yo, ay Dios mío Ya la señorita me decía Déjalo y ándate Pero... ¿Qué querías hacerme sufrir? Y yo, yo me iba Me quedaba en el carro Y yo escuchaba a tus llantos Otra vez bajaba Me decía No, no vengas Y yo le decía Mira, le dije Tú le vas a decir De que yo estoy afuera Entonces yo llevé un zapato mío Y lo dejábamos en la puerta Y ahí entonces En la puerta del salón En la puerta del salón Ajá Entonces yo me iba Allá tranquila Y cuando él decía Mi mamá Ahí está tu mamá Ahí está afuera Y tú veías El zapato puesto en la puerta O sea, el chivuelo me hueveaba Pero es que como lloraba Ya, pero escucha Esa reacción Que a mí me parece alucinante Es normal ¿Se ven otros niños? ¿O es primera vez Que la industria del nido jardín Se veía? No, había niños De que también lloraban Pero tú llorabas tan fuerte Que los otros Se quedaban mirando asustados Básicamente no quería Despedarme de ti No Me daba miedo de quedarme ahí Claro Nido Little Villa Little Villa José Eliano Zapata El San Isidro Hace años Pasé por ahí caminado Creo que existe hasta ahora Escúchame, hace años Pasé por ahí Siempre paso por ahí caminando No siempre, ¿no? Pero me encontré con mi nido Little Villa Y dije, wow, mi nido Me acordaba perfectamente Y con mucho miedo Porque no sé por qué tiempo De lo largo Para ese pastrulo Con mucho miedo Toqué la puerta Para tratar de decirle A la directora O dueña O quien esté ahí Oye, déjame entrar Porque ese era mi nido Pero con mucho miedo Porque no sé si es usual Que un pastrulo Siento que el de puerta De un nido Y para mi sorpresa Fue como Tú trabajas en televisión En esa época trabajé en tele Y yo, claro Por favor, pasa Y me dejó pasar Al jardín A mi salón Y me dijo Y un día No es un reportaje Me dijo Y me dio su tarjeta Fue bien paja Entrar este ¿Y recordar? Totalmente O sea, había estado Un poquito cambiado En la cochera Donde hacíamos ejercicios El jardín al fondo Mi salón de clases Me acordé que veíamos La abeja maya ¿Y te acuerdas de esa? Oh, sí Año Esos años 85, 84 Ya ¿Y cómo dejé de llorar? ¿O ya me acostumbré? Que un día te diste cuenta Que yo no estaba ahí Porque el zapato ¡Oh, jodas! ¿En verdad? ¿Y qué pasó? Que yo entré Y tú me dijiste Tú no has estado acá ¿En verdad? Y yo le dije ¿Por qué? Porque ahí está tu zapato Y le dije Ah, ya papito Y la profesora dijo No, ya tranquila Llévate el zapato Y ya como que me acostumbré Más a estar en el día Sí, ya te gustaba Pues, ¿no? Qué paja Sí En esa época Mi pelo era rubio Y lacio, ¿te acuerdas? Sí ¿En qué época fue cambiando? ¿Y él cuando crecía o qué? Ya pues cuando vas creciendo 13, 14 Ahora tengo que jalármelo Tengo el pelo bien parecido ¿Cuál recuerdas tú Que es mi primer acercamiento Mi papá compró una cámara Betamax Betamovie Y a esa cámara le debo casi todo lo que ahora ¿Qué recuerdas tú de mi primer acercamiento? Porque a mí me acuerdo que tú siempre comentabas Luis Carlitos Desde niño agarrable En esa época la tecnología era muy limitada No es como ahora Que ahora los chibolos No usan Ah, o sea Pero en esa época Yo me enamoré del reproductor de video Betamax Y manejaba mis cassettes solo ¿Qué recuerdas eso? Todo manejaba solo desde los dos años ¿En verdad? Tú prendías el televisor Sabías cómo prender el Betamax Betamax es lo que estaba antes del VHS O sea Primero fue Betamax Cintas de video Luego fue VHS Luego fue DVD Bla, 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 bla Netflix Lo primero es Betamax Pero también teníamos el La radio Con los cassettes Claro Oh, es que los cassettes eran Te encantaban Me encantaba la música Es de chibolo Sí ¿Y tú recuerdas Cuando mi papá trajo esa cámara a la casa? ¿La primera vez que la trajo? ¿O apareció simplemente? Yo creo que esa cámara la compramos juntos ¿En Miami creo? En Miami Eso fue, no, fue en Panamá ¿En Panamá? En Panamá ¿Y con qué idea compraron esa cámara? ¿De tener una cámara? Bueno, porque se puso de moda Filmar pues todos los eventos De los cumpleaños Los matrimonios O los paseos Y a tu papá Le encantaba filmar Las carreras de autos A mi papá le encantaba documentar cosas Como registrar videos y todo ¿Estaba de moda en esa época en verdad? No No estaba de moda Sino que Comenzó a salir estas cámaras Pues, ¿no? Claro Pero digamos Creo que la compré en el 85, 86 Y hasta donde tengo entendido No estaba tan de moda todavía Era como que raro en esa época Claro Ver a una persona filmando Decían Wow, tiene una cámara ¿Cómo es? Bien, Macam Y yo me acerqué a esa cámara Y creo que nunca la solté ¿Te acuerdas de mí grabando videos? ¿Te acuerdas? Eso fue en el nido No, no fue en el nido Fue en Kinder De Inmaculado Corazón Ah, Inmaculado Corazón Hay video de Betamax De ese registro Sí, sí, sí ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? O sea, en esa época Como hasta hace años Estaba en moda rock Y creo que íbamos a cantar Una canción de los hombres G Sí Y yo era el guitarrista Y tu misión fue Crearme una guitarra Sí Y le pediste Mi primo Tu sobrino era metalero Renhard Y le pediste su guitarra eléctrica Para hacer un molde Sí ¿Cómo fue el proceso De hacer esa guitarra? Bueno, antes que nada Conseguir la madera Que me la corten exactamente Entonces Compré la plancha de Triplay Y ahí Fui a Surquillo Que había un lugar Donde cortaban Madera Madera, pues, ¿no? Pero tenía que ser Una máquina Tenían que tener Una máquina especial No era una madera Que corte recto Y de ahí Comenzar a armarla Pues, ¿no? Con platinas Y todo eso Yo miraba todo eso Pero se hizo alucinado Porque con una No sé si se dice Meticulosidad Lo hacía Hace un cariño Que quedó una guitarra Hay una foto de eso Sí ¿Qué habrá sido esa guitarra, no? Como todas las cosas De nuestro pasado No sé Pasar al cementerio De cosas ¿Qué habrá sido? ¿Qué fue todo mi juguete? Siempre con Araceli En la radio ¿Qué fue todo mi juguete? ¿Por qué nuestros juguetes De niños Finalmente se pierden? ¿Qué? ¿Te aburre? Bueno, lo que pasa ¿Qué fue mi sonar Que son todas niñas? Tú tienes una historia Hay una historia También acá ¿En la historia? Claro Porque A ti te gustaba Jugar con algo Pero después Que lo vuelva a guardar En su caja A ti no te gustaba Tener los juguetes Así afuera Sino todos En sus cajitas Cuando llegó El segundo hijo Pablo ¿Qué pasó? Destruyó mi Destruyó todo Mi Porque él agarraba Y ponte Un carrito, ¿no? Él veía que el carro sonaba Y lo contemplaba Y como ¿Te acuerdas que había un kit Un maletín Que era de doctor Que había Creo que sí Un estetoscopio Un estetoscopio Y un martillito Sí Eso me lo compraron a mí ¿Qué? Sí Pero él agarraba el martillo Y comenzaba a romper el juguete Para ver qué cosa había dentro Entonces Constructor desde chico Entonces Cuando ya lo tenía destruido O sea Abierto y todo Venía y me decía Scotch Entonces Pero había destruido mi juguete Lo había destruido ¿Y cómo me sentía yo? ¿Qué? Mal Ay, que me roto ¿Y tú no me defendías? Pero a veces lo hacía Acaso lo hacía Que Yo no lo veía Se escondía Para hacer las cosas Y así Y así Los juguetes Comenzaron a A desaparecer Porque ya era hasta peligroso Tener un juguete roto ¿Cómo que desaparecer? O sea ¿Cómo se van a botar mis juguetes? Claro Porque los rompía O sea El carro Lo traía así Sin llantas Todo O sea Este Y él creía que con Scotch Yo lo tenía que arreglar Distintamente a que los juguetes De cada uno se pierden Porque Bueno Ya creces Y se van donando Regalando Los míos Se desaparecieron Porque mi hermano Nos destruyó La mayoría ¿En verdad? Sí Se los va a cobrar ¿Sabes que ahora Con Araceli en la radio Siempre decíamos Si uno supiera Este ¿Dónde están? No Si uno supiera lo importante Que van a ser esos juguetes Cuando tengas Treinta Cuarenta Bueno Yo tengo mi Barbie De La primera Barbie Que salió Hace muchos Ay Perdón Perdón El collar Póngaselo adentro Adentro del polo El collar No El collar Se metió No Está bien Tú tienes tus Barbies Y tú me hacías jugar Con Barbies O sea No me hacías jugar Pero me das tus Barbies Que eran todas Con todas piezas ¿Esas Barbies Las tienes todavía guardadas? ¿Y a quién? ¿Barbie y quién? ¿Quién te regaló esas Barbies? ¿O quién te las compró? ¿Sí? Cuando llegó Por primera vez A Lima Llegó a la tienda Soechle ¿Oechle? Que quedaba ya En el centro de Lima Claro Entonces yo le decía Mis amigas tienen las Barbies Yo también quiero una Barbie Y mi papá decía Pero cuesta muy caro No te lo voy a poder comprar Hay que esperar Hay que comenzar a juntar Y yo No Yo quiero mi Barbie Tendría yo 11 años Menos Tendría 10 9 10 años Hasta que un día Llega mi papá Y me dice Ahora sí podemos Comprar la Barbie Y fuimos a Soechle Pues ¿Juntos? Claro Imagínate ¿Cómo no voy a ir A escoger mi Barbie? Y desde ahí ¿Tus amigas ya tenían Barbies? Sí tenían ya Barbies Y yo recuerdo Vividamente jugar Con esas Barbies Cuando era niño ¿Tú las prestabas? Claro Te las prestaba Para que juegues Pero era inusual Que un niño En esa época Juegue con Barbie Pero es que era Ken y Barbie Era Ken y Barbie Entonces yo era Barbie Y tú eras Ken Y jugábamos ¿Tú sabes que yo tengo Un lado bien femenino? ¿Te das cuenta de eso? ¿En qué? Te puedo dejar de preocupación O sea que tengo O sea que tengo Tengo una sensibilidad Muy profunda Bueno Tú eres muy sensible En todo ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque es tu forma de ser ¿Pero lo percibes desde niño? ¿Que yo era así? Sí Siempre Como te digo Esas cosas Hasta de guardar Los juguetes En su propia caja Es la sensibilidad De saber De que tu juguete Está ahí Y está Cuidado Me gusta cuidar Mucho las cosas Sí Te das cuenta Que yo era así Claro Y el segundo hijo Al contrario La mierda La mierda Jodete O sea yo tengo Esas sensibilidades De niño Claro Y me siento Cada vez más Es lo que hace Porque me siento Muy sensible Y a veces trato De buscar ¿Cuál es el origen De eso? Pero sí recuerdo Perfectamente No El origen Es que eres así No es que haya Un origen O sea nací así Naciste así Y tú persiguiéndase A su niña Sí Eres bien Y Pablo al contrario Era más como Ay Pablo Diferente completamente Tú hasta hace poco Yo soy bien renegón Ay sí Sí o no Qué raro No 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 Yo soy bien renegón Trato que eso No arruine mi día A veces la arruina A veces no Últimamente cada vez menos Pero yo te percibí A ti Bien renegona Y como peleona Durante algún tiempo Igual te adoro Porque eres mi madre Pero últimamente No sé qué estás consumiendo Vitaminas O no sé qué Pero te has vuelto bien Bien calmada Bien comenzó La maldita construcción Bien calmada Bien sensible Bien tranquila Como que evitas Cualquier tipo de Discusión O enfrentamiento Pelea A puntos que a mí A veces me pasa Porque está bien ser empático Y todo Por ejemplo Este Los perros del vecino Ladran todo el día Y tú me dices Bueno sí Pero qué se va a hacer Si son los perros La gente a veces Se encarine con los perros Totalmente Pero yo quisiera lograr Que no la den tanto Pero güey Te has vuelto así Bien calmada ¿Cómo crees Que has llegado a eso? Porque No sé si es la pandemia Hemos estado tan alejados Durante esos dos últimos años Que de repente Ha estado sucediendo Poco a poco Y ahora lo veo Pero te sientes así Más tranquila Más calmada Sí me siento más tranquila ¿Cuál es el truco? Antes era muy fósforo también Totalmente Sí Y O sea te percibías Sabes que eras un poco así ¿Qué? Que eras fósforo Que eras fósforo Bueno hasta ahora a veces ¿Ah? No Pero a veces Este mes que hemos pasado juntos No has sentido eso Te siento más Pero Como si estuvieras tomando Marnisol todo el tiempo No Porque digo ¿Para qué Molestarse? ¿Para qué Renegar? Porque el daño Me lo estoy haciendo yo O sea Los perros siguen ladrando Claro Los dueños siguen felices No les molesta La construcción Siguen construyendo Siguen haciendo ruido ¿Para qué me voy a molestar Si yo me estoy haciendo daño? ¿Pero desde cuándo sientes Que comenzó esa reflexión en ti? En los últimos años De todas maneras Sí Bueno de repente la pandemia O sea Afrontar a una cosa Que es mundial Que bestia ¿no? ¿No? Que ha cambiado para bien Sí O sea te hace reflexionar Sobre las cosas Y cuando O sea donde iba yo a decirle Tú tienes la culpa del COVID No ganaba nada Ah eso que fuerte Claro Porque dicen ¿no? De que cuando tú quieres Descargar tu ira Ajá Tienes que decírselo A la otra persona Ajá Para que la otra persona Lo asuma Y tú puedas descargar Esa ira Pero si tú tienes una ira Y reniegas de allá De acá Y de todo Y esa ira se queda dentro Te haces daño Te haces daño Y cuando ves para atrás Y miras tu lado Más fósforo Y ahora más tranquilo ¿Cómo te sientes ahora? Más tranquila Todo bien tranquilo Sí Sientes a veces Sientes a veces Que te hubiese gustado Voy a actuar Como que no estoy Pasándome vueltas Con los martillitos Desde hace tres años ¿Sientes que te hubiese gustado Darte cuenta antes de eso? ¿Sientes que Bueno Las cosas se dan así? ¿Sientes que es la edad? Fue en su tiempo Cada cosa en su tiempo Cuéntame eso ¿Por qué? Porque ponte En esa época De que yo tenía que estar Con ustedes Los tres, ¿no? No, no, vale Guardemos las lágrimas Por el final Nada Tenía que ser fuerte Para poder Sacar adelante A tres hijos Tú nos has sacado adelante Mi mamá y tú Se separaron Y al final Tú te encargaste Casi el 95% De nosotros Tú nos sacaste adelante A los tres A los tres hijos Tú solita Como madre Y eso ¿Cómo te sentías? Nada Me sentía que tenía Que ser fuerte Para afrontar Diferentes cosas Pero Uno va Y sacas fuerzas De donde sea Para defender A tus hijos Y cargar Digamos Educar Vestir Alimentar Darle un techo A tres hijos No debe ser sencillo Y tú lo hiciste Con nosotros tres Y por eso Los tres estamos Permanente Y eternamente agradecidos Y ahora nos toca Engreírte a ti Este Como cada cosa En su tiempo Cuando yo Siempre tengo Esta noción De oh Es muy tarde Es muy tarde Es muy tarde Es muy tarde Tranquilidad que has encontrado En torno al mundo A tu entorno Llegó a su tiempo Y está bien así Yo creo que sí Yo creo que sí Porque Cada momento Que he pasado De mi vida Son Son experiencias ¿No? Y Ahí están Y ahora estoy Tranquila O sea No 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 me siento mal Que antes Era un fósforo ¿Aló? No O sea Yo digo Bueno Tengo que contar También Un montón Claro que sí Y me gusta mucho Tu versión Quisiera que me contagies Un poco de eso A mí Y quitarme Pero es fácil Porque uno No es fácil Uno Uno tiene que 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 pensar en eso Pues no Ser más positiva No ser tan Renegón De algo De que no vale la pena Si no lo puedes O sea Puedes renegar de algo Si tú dices Lo puedo solucionar En dos minutos Bien Pero si es algo Que no lo puedes solucionar Ni en un año Mejor Pasas a un costado Y continúas ¿No? Para qué Quedarte enfrascado En la misma Totalmente En el mismo Huracán Ahí Run 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 Que eso es lo único Que te hace daño Eres tú Sí ¿Extrañas a la abuela? Horrores ¿Cuánto? O tanto así que A veces pienso que está Y ya me ha pasado Dos veces Que llego Que llego al Al lugar Y digo No Pero si no está Mi mamá acá ¿Es lo caso? ¿Cómo eso no es? Como no sé Yo digo ¿Cuánto tiempo más? O sea Ya pasaron Dos años O este año Cumple dos años Cumple dos años En 2020 En 2020 Se cumple dos años Sí ¿Y qué extrañas de ella? Ay Sus converses Me encantaba Escucharle Sus Sus anécdotas Repetidas mil veces Ay sí Cuando ya comenzaba Que sí Que he visto a mi papá Y he estado con mi mamá Y yo ya ni le daba la contra ¿No? No decía Mamá Tu papá ya falleció Ni nada Sino Ah sí ¿Qué dicen? ¿Y qué cuentan? Ay que están bien Y yo le digo Ay que bonito ¿Y a quién más has visto? A mi hermano Alberto La abuela tenía alzheimer Dicho sea de paso Entonces Hacia el final de su vida Pero ya En años perdidos Comenzaba a imaginar Que se reencontraba Con sus familiares Con su papá Con su mamá Pero era que Ella como que hubiera estado Claro Ahí ¿No? Y tu mamá Siempre fue Tan cariñosa Y tan linda O también O eso lo ganó con la edad Y durante una época Lo ganó con la edad No jodas ¿Verdad? O sea Al principio Yo creo Yo creo que ¿Recibo a mis 66 años Voy a tener la carma Que tú tienes? No No Pero mi mamá era Así como la ven en el video Pues no toda Pero también era Tenía su carácter Sí Y ya Conforme fue avanzando La edad Se fue Tranquilizando un poquito ¿No? A veces tenía sus arranques ¿No? ¿Recuerdas que se molestaba contigo O algo? Ay a cada rato Se molestaba conmigo ¿Qué te decía? Me llamaba la atención Por algunas cosas Pero Al final yo le hacía entender Pero mami Esto es así Así Ah sí Tienes razón Entonces Los pleitos que teníamos Al final Siempre quedaban solucionados Sí Y la abuela tenía un hábito O sea Ya estaba viejita Un poco cansada Pero Siempre la jodíamos Con que iba a llegar A los 100 años Y me decía Ay sí Pero La abuela tenía Estaba a punto de cumplir 90 Sí Y le dio el COVID Sí Malita sea Sí Pero digamos Cada vez que digo Estaba parada De repente Quieren que estaba haciendo aeróbicos Pero estaba bien No Estaba bien Estaba muy bien Yo tanto así Que ella siempre decía Ay esta vida Así había sido La vida Pero yo le digo Pero qué Disfrútala Le decía yo No Yo ya me quisiera Ya le pido a papá lindo Que me lleve a descansar Eso decía al final Sí Y yo le decía Mami Ni te quejes Porque la gente que se queja Dura más años Entonces vas a vivir Hasta los 120 años Ay no Dios mío No tanto No me decía ¿No? Linda la abuela Sí Sí Y con humor Bueno como toda abuela Me imagino ¿No? Y ahora que tú has sido abuela Hace menos de un mes ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se ha cambiado tu vida? Te veo Contenta y orgullosísima Y con una vitalidad Que no había conocido antes Ay sí Es maravilloso ver algo que Tan chiquitito Que te cambia la vida ¿No? O sea Es un amor Todo Siempre me decían Ser abuela es diferente Es otro sentimiento Otro amor No es como tener a un hijo Y de verdad que es Lo ves tan indefenso Tan chiquitito Que es la continuación de vida Claro Que es increíble Es increíble Y ya le Ya me escuchó Cantarle chocolate Para que se acuerde Comencé a cantarle Chocolate Bate, bate, bate Bate el chocolate Para que se acuerde de mí Le digo a Pablo ¿Y tú qué? ¿Tú buscabas? O sea que Era un sueño para ti ser abuela De hecho Que sentir eso Bueno siempre Todas las que son abuelas Ya Todas mis amigas Pues ya tienen cuatro O cinco nietos ¿No? Claro Marujita y yo Éramos las que Nos falta Ahora falta Maruja ¿Maruja todavía no es abuela? No Dice que el 24 ¿Qué quiere decir el 24? Si yo pensaba Que era la fecha 24 Me dicen No, el año 24 Ah, el año 24 Bueno No sé si iremos a ese año Este Quiero mostrarte unas fotos Y quiero que me digas Más o menos Qué ves O qué describas Qué estamos viendo acá ¿Cuánto tiempo vamos? Nos llevamos 45 45 O sea que soy una máquina Esas fotos evidentemente Las va a ver la gente en pantalla Pero quiero que tú me digas Qué ves por aquí Cuéntame Qué estamos viendo ahí El primer triciclo que te compré En el mercado del Edén ¿En el mercado del Edén? Sí, antes era un mercadito ¿El Edén existía en esa época? Sí ¿El mercado del Edén existía en el año 81? Bueno, 82, no sé, 83 Sí Pero no era como es ahora No, pues Era así Todo un mercadito Pero ese triciclo lo encontré Estaba colgadito Y yo dije Guau, ese triciclo se lo llevo a mi hijito Porque ahí está Eso es Chama Claro Manuel Vicente Villarán Sí No confundir con Manuel Villarán Que es la avenida Ajá Escucha Entonces Me compraste Ese carro es antiguo Ah, es año 82, 83 No sé Sí ¿Y recuerdas mi impresión al ver el triciclo? Me alegré Claro No tenía O sea La psicomotricidad Del patinaje Del pedalear Ah No lo tenías tan Tan firme Y hacías así Nada más Con los pies Con los piesitos Sí No ponías En los pedales En los pedales Sí Y yo te decía No, es acá Tienes que poner acá Pero siempre lo hacías con los pies Ya no Los niños creo que no tienen triciclos ya Los chibolos O sí O tú ves triciclos en la calle He visto triciclos Pero ahora les ponen a los papás Como un Como un manubrio Como que los llevan Como si Sí, he visto así No pasa nada No ¿Dónde estamos ahí? Es súper reconocible ¿Arica? Sí, claro Sí ¿Por qué mi papá había obsesionado con llevarnos? Bueno A mi papá le encantaba viajar Sí Y chapamos el carro Nos íbamos por toda la costa Sí Y siempre íbamos a O Tumbes o Arica Y yo recuerdo No sé si te he contado esto Yo fui a Arica en 2017 Porque A mí me fascinaba Teresa El hecho de Cruzábamos la frontera Con el salvoconducto Etcétera Y para mí llegar a Arica Era otro mundo O sea La gente hablaba distinto Las calles eran más limpias Habían tiendas, supermercados Que no conocía Me acuerdo el yogur soprole Entonces desde chico Mi papá nos llevaba De viaje a Arica Sí ¿Qué recuerdas tú De esos viajes a Arica? Bueno Antes de llegar a Arica Era pasar En la frontera Ica, Arequipa, Moquegua Ah, claro Viajábamos ciudad por ciudad Claro En auto ¿En un solo viaje? ¿En un solo viaje? ¿En las vacaciones de mi papá? O sea, tu papá salía el primero De un mes De vacaciones Y yo El 30 o 31 Tenía que ya tener Las maletas listas O sea Para el primero Era sentarse E ir E ir ¿Y qué recuerdas a Arica En esa época? Bonito Era lindo Era completamente diferente Yo recuerdo eso Era como otro mundo Literalmente recuerdo eso Ser chiquito Estar en Tacna Que era el Perú Que me encanta el Perú Pero Media hora en carro Y era como Estoy en otra realidad Sí O sea, las calles eran distintas Las calles eran más limpias Habían tiendas De que no conocía Sí La gente hablaba de modo distinto Tanto así que en el 2017 Regresé a Arica Y fue bien bonito ¿Y sigue siendo así diferente? Es que no recuerdo Porque como éramos Yo era tan chiquito Cuando uno es chiquito Todo lo ves como que enorme Ahora lo vi más como un barranquito Como un distrito Como una pequeña ciudad Como un distrito bohemio No sé También cuando uno es pequeño Pero había la misma cantidad de negocios Sí, claro Sí, lo mismo Claro, porque ellos son Este Hay gente de De Puno Que baja mucho A Arica Y a Tacna Pues, ¿no? ¿Qué es esto? Plena carretera La frontera, literalmente Sí Bienvenido a Chile Sí Chiquitito Esa chompa Oye, y estás con chompa Y yo estoy sin chompa Qué raro Bueno, y hace sol Y estamos en la carretera Y aparentemente es un día soleado Sí Esa chompa la recuerdo perfectamente Yo también ¿Tú la cosiste? ¿Tú la tejiste? No, no, no La abuela creo que te la compró ¿Es verdad? Sí ¿Dónde se compraba ropa en esa época? ¿Ohechle? ¿Monterrey? ¿Escala? ¿Qué era? Si quieres comprar algo A un bebito A un niño Nada, la abuela tú sabes Se inventaba Ella traía de diferentes sitios Qué loco Ay, qué lindo Ay, esterecito Me acuerdo muy bien ¿Te acuerdas de esterecito? Yo me acuerdo de estas sandalias En mi papá ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas de estas sandalias En mi papá? Claro Y estamos en la playa A mí de niño Me gustaba la playa ¿Te gustaba? ¿Qué recuerdas de mí en la playa? Bueno Primero que nada Te tenía que poner Full bloqueador Que en esa época Creo que había Nada más Número 10 ¿Qué haces? No existía el 30 El 40 El 50 Menos el 100 Y el 70 Me ponía muy rojo ¿Qué? Yo soy muy blanco Desde niño ¿Y qué te decían? Tienes que cuidar Siempre cuidarlo Sí ¿Pero qué recuerdas de mí en la playa? Me gustaba A ti te gustaba mucho Estar así escarbando Haciendo los huequitos No mucho el mar No mucho el mar No mucho el mar No mucho el mar Porque sí me acuerdo Que en una época Viajábamos Fuimos creo que pioneros En descubrir esa playa Que se llama Zorritos Ay Dios mío ¿Qué pasó? Un mes Que loco Ese es otro episodio Y me acuerdo Que me metí Hasta el fondo del mar Hasta aquí Porque el agua Era bien post Claro Era calmadita No había Entonces sí me gustaba Algo del mar Bueno de repente De chico te asustaban Las olas Pues no Debe haber sido eso Porque ahí en Zorritos Sí te bañabas En el mar ¿Y por qué nos quedamos Un mes en la playa? Por decir De mi papá Sí Y ahí no había Todo era pescado Y ahora la gente Ir a Zorritos Es una playa De contrapopular En esa época En el año 66 87 Era un hotel Una bodega Con productos mínimos Una bodega Que ni huevos vendía Porque no habían gallinas Después de Una vez que fui a la bodega Veo un paquete De salchichas Y yo dije Dios mío Jodok Qué bueno Y le digo ¿Me das el jodok? Y la señora me dice Por si acaso es de ballena ¿De ballena? ¿Y lo compraste o no? No Si ya teníamos pescado fresco Todos los días Entonces de niño Me gustaba la playa Estoy reconectando Justamente con la playa Últimamente Pero me gusta verme Divirtiéndome Ese trencito Lo recuerdo Desde entonces Sí, claro Ay, qué gracioso Yo haciendo pila En la playa En un... Contento Haciendo pila Claro Porque no ibas Siempre Cuidábamos De que la gente No te vea orinando En la playa Pues se veía mal ¿No? Todo el mundo orina en la playa Ay, de hecho ¿Tú también? Yo no ¿Cómo va a ser? ¿Cómo voy? ¿Cómo te vas a... ¿Nunca tuvías orinado en el mar? No ¿Por qué? Porque voy al baño ¿Pero si no hay baño en la playa? Me aguanto No, es imposible Todo el mundo orina en la playa ¿Cómo te vas a orinar en la playa? Leo, ¿tú estás orinando en la playa? No Es que ahora todo el mundo se pone moralmente correcto Y yo soy el único tonto que queda como así Ahora van a decir pucha Pero si te hago... Si te hacía... Si te hacía orinar ahí Es porque también Siempre yo he tenido... No, y eso No lo botaba al mar Yo hacía un huequito No De verdad Sí Hacía un huequito Y lo botaba en el huequito Ay, qué lindo Yo vestido de payasito Meo depre Meo emo Así de... ¿Pero querías o no querías ser payaso? Mira, tenía miedo ¿Te acuerdas que en Chile también, en Arica Un día te asustó un payaso en una galería? No, 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 cuéntanos Ah, debe haber sido de ahí que le tienes terror a los payasos O sea, le tenía, no le tengo Pero digamos, este... Los payasos... Había un... Así como polvos rosados Había muchas tiendas en esa época, así, de ese estilo Y... ¿En dónde? En Arica Ajá Y entonces yo... Tú estabas con tu papá Y yo entré Y escucho un grito Pero así... ¡Ah! Que comenzaste a treparte donde tu papá Y tu papá te decía No, pero mira, que el payaso Y yo agarré y dije Corrí, te cargué Y le dije Pero entiende de que no le gusta O sea, por más que el payaso te hacía gracia Pero los payasos pueden dar miedo Hay películas de terror con payasos Sí, claro O sea, algunos niños se asustan de los payasos Hay varios niños que se asustan de payasos ¿Y cómo así decidiste Disfrazarme de payasito? Porque puse esta foto en un cumpleaños mío Hace un par de años, creo Y mi prima chiqui me dijo Este traje Yo lo usé Y luego mi mami se lo pasó ¿Te acuerdas de eso o no? Sí, sí Ella Era todo Hasta la peluca O sea, de primo a primo Se trasladó el... De primo a primo Pero los pompones Creo que estos los hice yo ¿Y qué tenían la mano? ¿Un regalo? Un regalito que te dieron Por... Ganaste el premio De mejor disfraz No, ¿en verdad? Sí Oye, más bien la vez pasada Justo en un álbum de fotos Tengo tus diplomas ¿De qué? De... De que... Buen estudiante ¿En verdad? Desde el nido Y tengo también el diploma ese De natación Que saliste primero ¿Salí primero? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nadie más participó ¿O qué? ¿Qué? Qué terrible Escuche esto Oh my God Qué lindo Estoy ahí con mis juguetes Con Pato Donald Con un avioncito Con un patrullero Con un monito Este monito es bien ochentero Sí El monito tiene un casco de... De bombero ¿Esto es en chama o qué? Sí ¿Sí? ¿Recuerdas las cortinas? ¿Todo? Claro Estos son para poner los vinos Vinos Estoy con mi pueblo de Papá Pitufo Ay, qué gracioso Tenía varios juguetes ¿No? Sí Y disfrutaba con mis juguetes ¿O no? Sí Qué bonito Y con mi casco de corredor de autos Ay, a tu papá que quería... Quería que yo sea... Que quería que yo sea... Que quería que yo sea un fanático de los autos Sí Y le rompí el corazón Y no me gustan los autos No, pues... Pero bueno Me transmitió muchas otras cosas Esto es Arica Me imagino Sí, Arica RCA Yo chiquitito Mira, echó una bolita ¿No? Sí Era como chiquitito Y medio llenito ¿O qué? No, si eras... ¿Rochonchito? No eras gordo Sino que eras llenito ¿Qué comías en esa época? De todo De todo No tenías preferencias Todo lo aceptabas Sin ningún problema Qué rico El que fue el problema fue Pablo ¿Por qué? Pablo, cuéntame ¿Destruiría la comida o qué? Ay, sino de que... Si había un pedacito de cebolla Decía, suena la cebolla ¿Suena? Suena la cebolla Así como un sufrimiento Sí, suena la cebolla Suena algo acá Le digo, pero papito es comida No, suena Y yo todo lo licuaba Y hasta ahora Come la comida Él separa las cebollas, ¿no? Sí Esta Ah, y Roberto Carlos Es Roberto Carlos, ¿no? Claro Y con unos cassettes en la mano Así paradas todo el tiempo ¿Con cassettes en la mano? Con cassettes en la mano Ahí me dio un cachetoncito, mira Sí Qué bacán ¿Es Roberto Carlos? Sí, ¿no? Porque el otro día puse esta foto No sé dónde y me dijeron No, creo que es la película de Dinastía O algo así No, no, no Es Roberto Carlos Lindos recuerdos Sí No tocaste la campana en ningún momento ¿Por qué? Ay, no, porque no Todas las preguntas son Ah, por fin hice esto Quería hacer esto hace tiempo Y Leo fue el instigador El otro día dijo Señor, ¿cuándo lo entrevistamos? Te dijo No, yo no Que no sé qué ¿La has pasado bien? Pensé que iba a ser diferente ¿Cómo pensabas que iba a ser? Ay, que me ibas a llenar de preguntas Que yo no iba a saber qué contestar Pero has contestado todas Sí Todo tranquilo Sí Quiero agradecerte públicamente Porque Ahora todo el mundo lo quiere Ahora la moda es ser Youtuber, Instagramer, TikToker, etc Pero hace 15 años Este Cuando no se sabía qué cosa ¿Qué cosa era? Sí Era difícil, o sea Hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a...? ¿Quién te va a pagar? Sí ¿Cómo es? Bueno, hasta ahora Yo no soy muy tecnológica tampoco No, pero ya te has visto mucho más tecnológica Y el mundo se adaptaba a la tecnología Sí Pero hace 15 años O sea Era raro Que una madre O que un padre O que alguien a cargo tuyo Pudiesen entender Cómo eso se iba a materializar Pero tú desde el inicio Me apoyaste mucho A ciegas casi Confiando en mí ¿O qué? Claro Confiando Y pensando Es una decisión Que él va a tomar Y ¿Te parecía locasa? La decisión ¿Te parece que te extraña? ¿No la entendías? ¿Qué sentías tú? No la entendía Porque Yo decía YouTube ¿Qué cosa será eso? Bueno Veía una que otra Grabaciones que habías hecho Pero yo decía Bueno, él sabrá Y Nadie más que él Que Tiene que tener esa experiencia Si va bien Va bien Si va mal Va mal Y eso es Algo personal O sea No hay nadie Que te digan No, te va a ir mal Sí, pero Hay muchísimos padres Que no Bueno, pero yo te digo Mi posición No, totalmente Y por eso me parece Muy valiosa Lo usual Por experiencia Con amigos O gente Es que Cuando un papá ve que su hijo Se va a dedicar a algo No sé A la actuación O a la música O a lo que sea Que no necesariamente es tan rentable Como que pone en duda Ya, haz eso Pero ejerzo tu carrera Pero yo me voy a dedicar a algo Que estaba creado O sea, que nadie sabía Qué iba a ser Cómo iba Estaba creando literalmente En ese momento Y tú desde el inicio Me dijiste No entiendo nada Pero chévere Y eso me gustó mucho Desde el inicio Gracias Y fue más o menos bien, ¿no? Sí, vamos bien Vamos bien Vamos bien Acá Entonces por eso Gracias Este Y ya son 15 años O sea, que Que estés equivocado Errado No creo que haya habido No, todo fue más o menos bien Estoy contento De hecho Todo tiene sus altibajos Tiene Son cosas que Todo eso te hacen madurar Te hacen crecer Te hacen experimentar Te hacen cambiar O sea Todas esas vivencias Son importantes Para la vida de una persona Totalmente Y yo las pasé Y las sigo pasando Y gracias a ti Y a mi papá Porque Yo siento esto Desde el inicio No entiendo mucho Pero chévere ¿Me entiendes? ¿Qué más me voy a decir? O puedes oponerte O puedes decir bacán Claro ¿Qué hace tu hijo? No sé Mucha gente me pregunta ¿Y tú de qué vive? O sea, porque Como esto todavía no se ve tan Gente me pregunta O amigos me dicen Oye El otro día me junté con tal Y me dicen ¿Y Carlos de qué vive? ¿Cómo van? O sea, porque no es Algo que se entienda Masí Claro No es como que dicen Ah, un doctor Un doctor Gana cierta cantidad de dinero Y si le va bien Le va bien O un abogado Ya saben Qué cosa Desarrolla O sea, pero Esto de youtuber Oh my god No Uno no sabe Estamos peleando O tú también tienes tus Tus cosas No, pero Yo no soy pleitita Ya Gracias por ver este episodio Hasta acá queda a ti Gracias mami Te quiero mucho Tenemos el mismo pelo Tenemos Vamos Ahora estoy con mis productos Para el pelo Que espero puedan servir Muy pronto Gracias por ver este episodio Nos vemos en el siguiente Cortamos, sigo Pero retomamos Ya no No cortes mejor Quédate ahí ¿Viene alguien? No, nadie viene Este Estás bien ahí, ¿no? No Ya Eh A ver